Los números primos tienen únicamente dos divisores diferentes, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47 y el 53. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a estos números únicamente nos puede dividir el mismo número o el 1, por eso se llaman números primos, porque no existe otro número que los divida exactamente. Entonces 2 dividido entre 2, 1 por 2, 2, a 2, 0. Y 2 dividido entre 2 están dos veces, 2 por 1 a 2, a 2, 0. Esa es la explicación para un número primo, es aquel que únicamente lo divide el mismo número y el 1. Entonces se puede comprobar con cada uno de estos números, con el 3, con 5, con 7, con 11, con 13, con 17, con 19, con 23, con 29, con 31, con 37, con 41, con 43, con 47 y 53. Y podrás comprobar que no le divide, sino únicamente el mismo número y el 1. Vamos con otro ejemplo. Entonces, ejemplo de número primo. Entonces vamos a trabajar el 19. Busco un número que me divida 19 exactamente, no lo hay. Entonces 19 dividido entre 19 está una vez. 1 por 19 a 19, 0. 19 dividido entre 1 me da 19, 19 por 1 es 19, a 19, 0.